Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Cintia Clito y Francisco Gatorno regresan como pareja en Amor a Margo, no hazle novela de Televisa Univision. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Luego de 5 años de un apasionado noviazgo, Cintia Clito y Francisco Gatorno se casaron en 1995. Lamentablemente lo que se perfilaba para ser uno de los matrimonios más sólidos en el mundo del espectáculo terminó en 1997 en medio de escándalos por infidelidad. Lo último que se supo de la pareja fue cuando a inicios de enero de este año, Cintia Clito compartió en su Instagram una foto al lado de Francisco Gatorno que causó sensación. Y así como ella misma lo aceptó en una entrevista, él siempre fue el amor de su vida. Entre las parejas de actores es muy difícil el alejamiento, sobre todo cuando ambos trabajan en una misma área. Este fue precisamente el caso de Clitbo y su exesposo, quienes ahora volverán a verse las caras en Amor Amargo. Lo cierto es que casi 20 años después de su separación, Cintia y Francisco conserraron una buena amistad y ambos son todos unos profesionales detrás de la pantalla, por lo que seguramente le darán una grata sorpresa a sus seguidores cuando vuelvan a ser pareja en la ficción. Y esto ocurrirá muy pronto, pues se enteran en la telenovela Amor Amargo, un proyecto donde serán pareja. Esta es una producción de Pedro Ortiz de Pinedo y que entre sus novedades traerá de regreso a Daniela Romo, quien se mantuvo ausente en la actuación durante 4 años. En un encuentro con medios de comunicación para hablar sobre esta nueva telenovela, Cintia se sinceró y aceptó que este momento llegaría tarde o temprano. Somos buenos amigos desde hace mucho, trabajamos en las mismas y pues tarde o temprano nos íbamos a topar, expresó sobre su relación actual con Francisco Gatorno. No te lo esperas próximamente en Amor Amargo por las estrellas. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.